bien para administrar las copias de seguridad en place se hace de manera bastante sencilla como vamos a ver dentro de nuestro panel de control una vez que hayamos entrado la suscripción donde queremos ver el dominio donde queremos ver las copias de seguridad o gestionar las copias de seguridad vamos a irnos a la derecha en el menú de la derecha vamos a pinchar en administrador de backups aquí de forma automática el servidor nos va a ir desplegando las copias de seguridad que se hacen de manera automática si es un hosting compartido automáticamente se hacen las copias de seguridad si es un servidor virtual debes programarla se pueden programar a nivel de servidor como hemos explicado en la guía de servidores virtuales en caso de querer hacer una copia de seguridad o querer programar una copia de seguridad insisto la programación en la hosting compartido no necesaria en los servidores virtuales si quieres tener una mayor frecuencia de actualización una suscripción concreta una mayor frecuencia de backup se puede programar desde aquí yo voy a enseñaros un poco todas las funcionalidades que hay para qué sirven bien para hacer una copia en vivo de lo que hay ahora mismo simplemente hay que pinchar en el botón copiar y indicar que queremos copiar de en este momento en esta copia de seguridad la configuración del dominio que es lo mínimo vale eso no se puede seleccionar si queremos que se copie también el correo electrónico el contenido del correo electrónico y si queremos los archivos de usuarios y base de datos decir la base de datos también vale qué tipo de copia queremos hacer en este caso da igual porque va a ser completa y si queremos que el backup se guarde en una conexión externa vale si hubiéramos configurado en la opción de en la última opción que aparecía de configuración de ftp de almacenamiento ftp un ftp nos aparecería aquí esta opción ahora por último explicaré cómo se configura si queremos poner un comentario a la copia de seguridad si queremos excluir los los de apache de la copia de seguridad en este caso lo vamos a marcar si queremos excluir algún determinado fichero pues yo que sé un directorio de caché vale que no necesito tener copia de ello y creo que crear el patrón de cualquier fichero que sea dentro del directorio caché no se copie pues sería ese patrón si queremos enviar a algún sitio el email de cuando finalice la copia de seguridad que pondríamos nuestro correo y esta casilla no recomiendo que la marquéis porque a veces da problemas y los clientes no saben muy bien por qué que es que se suspende el sitio durante la copia de seguridad se marca como que la página web está en mantenimiento no la marquéis porque no es necesario pinchamos en aceptar la copia de seguridad se comienza a hacer de manera automática tarda en función del volumen de la copia pues tarda más o menos esta copia es muy pequeñita tarda nada pero lo normal que tarde entre 10 minutos y media hora en función del volumen dependiendo del tipo de página si tu página web es muy 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 grande es posible que tengas que hacerla de otra manera porque el gestor de play está preparado para páginas de no más de 20 gigas de acuerdo para descargar esta copia de seguridad o ver información de esta copia de seguridad pinchamos aquí vale dentro de la misma y aquí nos permite restaurar la copia de seguridad descargarla también había un botón de cito fuera que nos permite descargarla si me la quiero descargar le pincho aquí nos preguntará si queremos establecer una contraseña vale para meter para que el fichero comprimido vaya con una clave no pueda acceder cualquier persona vale yo le voy a marcar también la contraseña le voy a aceptar y me va a descargar la copia de seguridad como veis con una contraseña es de unos 9 con 47 megas y es un momento lo que va a ocupar la descarga completa de la copia de seguridad bien mientras que se termina de descargar la copia de seguridad ya ha terminado voy a ir explicando el tema de cómo se recupera una copia de seguridad en el listado de copias de seguridad siempre vamos a tener las disponibles las que hemos hecho en un momento puntual que vamos a tener algún cambio importante en la página web hacemos una copia antes siempre antes de hacer una copia tener en cuenta que haya espacio en el servidor para poder hacerla porque la copia ocupa también espacio vale y para descargar o restaurar una copia de seguridad pues hay que pinchar en ella y seleccionar los objetos que queremos restaurar si queremos restaurarlo todo habría que seleccionar todo todos los objetos del sistema y si queremos restaurar una parte por ejemplo solamente quiero restaurar las bases de datos pues seleccionaría únicamente el icono de base de datos igualmente super de dominio hasta que se dice la restauración no recomiendo que lo marquéis vale y una vez completada la restauración enviará un correo si queréis que os notifique cuando se termina la restauración de una restauración grande que de lo mejor te interesa no estar delante de la pantalla mientras que se hace pues es interesante esa opción le damos a restaurar y él automáticamente no va a recuperar en este caso la base de datos que es lo que hemos seleccionado para para restaurar en este caso si queremos programar que la copia de seguridad se haga automáticamente si nosotros tenemos que estar pendiente le damos a la casilla activar esta tarea de backup seleccionamos la frecuencia en la cual queremos que se haga la copia de seguridad en este caso quiero que se haga los domingos de manera semanal a esta hora cuando queremos que se haga un pulgado de backup completo porque bless permite backup incrementales vale si queremos seleccionarlo si no lo seleccionamos siempre van a ser completas y en este caso vamos a seleccionar que sean incrementales queremos que mensualmente se haga una completa vale se refresque la copia no voy a entrar aquí en juego de qué es que es que son cuáles son los tipos de bagas que hay pero play soporta bagas completo y bacana incremental siempre bacana incremental ocupa muchísimo menos y podemos tener más copias porque simplemente se van guardando por así decirlo los los incrementos de información que hay entre la gente en diferencia con la copia completa cuánto tiempo queremos conservar los ficheros pues dos meses vale si hacemos esta configuración estaría guardando cuatro copias una copia semanalmente durante dos meses o sea serían como mínimo ocho copias de seguridad entre ellas mensualmente hará una completa es decir habrá dos copias completas seleccionamos que queremos configurar igualmente que igual que hemos hecho la copia individual de los ficheros si queremos excluir si queremos excluir determinados ficheros si queremos excluir los logs y pinchamos en aceptar nos creará el programa automático para que se hagan las copias solas y se van a hacer los domingos a las 3 y 30 de la tarde y por último tenemos la opción de configurar almacenamiento ftp esto es para que las copias automáticamente se guarden en un servidor distinto al nuestro cuando es recomendable usar esto en dos casos aunque play es para el proceso de copias ten en cuenta que va a necesitar como mínimo espacio libre en el servidor de lo que ocupa la copia que va a realizar vale si nuestro dominio ocupa 10 gigas vamos a necesitar 10 gigas para para poder hacer la copia de seguridad quizá una vez que termine la copia de seguridad queremos que este espacio no se ocupe en el servidor sino se ocupe en un servidor externo porque no queremos que nos ocupe espacio en nuestro propio servidor nosotros tenemos un servicio que se llama backup remoto que está pensado para esto el precio del espacio en el servicio de backup remoto es mucho más económico que el precio del espacio en un servidor virtual vale porque el tipo de disco duro es distinto y la finalidad es distinta bien aquí habría que poner el host del servicio de backup de backup remoto vale y habría que poner en donde queremos guardar la copia de seguridad en este caso suele ser en el directorio raíz vale y el usuario y contraseña que nos proporciona profesional hosting para hacer nuestras copias de seguridad si nuestro backup remoto solamente soporta uso ftp remoto solamente soporta uso modo pasivo por lo seleccionaríamos si soporta sftp pues también lo seleccionaríamos por defecto normalmente no hay que seleccionar ni una de estas dos casillas vale y la contraseña de seguridad es para mandar este fichero ya con una clave y que no sea fácilmente abrible por un tercero vale pincharíamos en aceptar y ya estaría configurado este esta modalidad cuando también es importante contratar el servicio de backup remoto pues imaginaros que por alguna catástrofe de lo que sea el servidor se daña gravemente los discos se dañan gravemente y el centro a dos tiene un problema o algo muy grave una situación catastrófica que no es una cosa que ocurra pero siempre hay que ponerse en lo peor pues teniendo el el servicio de backup remoto contratado por profesional host a copia se va a hacer en un centro datos incluso en una ciudad distinta a la que está el servidor donde estás tú vale esa es la otra recomendación a la hora de gestionar backup remoto también recordar que el profesional hosting hace copias de seguridad vale que las pone a disposición de los clientes aunque no son garantizadas sí que son bastante fiables y siempre cuando hablamos de políticas de seguridad nosotros acostumbramos a los clientes a concienciar en que tienen que hacer sus propias copias de seguridad que sí que están las nuestras y van a estar ahí siempre disponibles para cuando lo necesite el cliente pero si tienes una copia de seguridad fuera del servidor aparte de la que hacemos nosotros y también tienes incluso descargada una copia de vez en cuando una vez al año o una vez cada seis meses en tu ordenador vale pues te garantizas de que cualquier cosa que pase nunca vas a perder la información de tu página web al completo muy bien muchas gracias y hasta otro vídeo manual por supuesto si te ha gustado este vídeo y quieres enterarte de cuando subimos nuevos vídeos sobre hosting wordpress prestashop ecommerce cms marketing seo tecnología y muchísimas cosas más suscríbete ahora mismo haciendo clic en el botón estaremos encantados de tenerte en nuestra comunidad y responder a todos los comentarios que nos hagas muchas gracias y hasta otro vídeo